Un abrazo, el hombre del tenis, ¿todo bien? ¿Qué tal compañeros? Estamos en el Terrazas donde mañana se iniciará pues el partido entre Perú y Venezuela por Copa de Davis en estos momentos está entrenando el equipo venezolano en la cancha principal y aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde lo harán los peruanos principalmente Mauricio Chazuque va pues preparar su partido contra Jordi Muñoz justamente me acompaña Mauricio, acá Mauricio ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo va todo? ¿cómo maneja las ansias ya de iniciar el partido? Yo creo que ya estamos acostumbrados a sentir esas ansias y esos nervios y bueno, ya estamos listos para el día de mañana Increíble como el tenista convive con eso, ¿no? Día a día, cada partido es una tensión diferente Sí, lo que hay que tratar es que no se te acumulen esas ansias nada más sabes que en algún momento del partido se te van a ir así que bueno, no hay que tenerle miedo a eso, es algo normal ¿Te agrada la idea de tener que arrancar la serie? Me agrada, la verdad igual que la vez pasada prefiero comenzar una serie a entrar de segundo No se conocen mucho con Jordi no, inclusive creo que no han jugado Lo conozco desde chico en Venezuela, he ido varias veces pero la verdad que hace mucho que no lo veo jugar te mentiría, quizá unos 6 años, 7 años, no lo he visto así que espero verlo un poco entrenar ahora para darme una idea y bueno, más concentrarme en lo mío Nos dijo hace un ratito, su mejor golpe es la derecha por lo menos ya sabemos eso Sí, bueno, es zurdo, ¿no? Entonces normalmente el zurdo tiene mejor derecha vamos a ver si él plantea un juego de zurdo que... bueno, vamos a ver eso te mentiría, la verdad ¿Te complica eso? ¿Te complica jugar con un zurdo? ¿Que te cambia un poco la cancha? De hecho, creo que para todos los jugadores que normalmente están acostumbrados a jugar con personas... o sea, diestras cuando te cambia... o sea, cuando juegas con un zurdo te cambia un poco el efecto de la pelota el cómo se paran en la cancha ese tipo de cosas entonces quizá te cueste un poco acostumbrarte a ese tipo de juego ¿Te imaginas un partido largo mañana? La verdad no me imagino... no sé como te digo, no lo he visto hace mucho a él yo estoy confiando en mí vengo jugando bastante bien me siento muy como en esta cancha así que... nada, como te digo ya estoy esperando el día de mañana para jugar Yo sé que van paso a paso pero mi pregunta es ¿Cómo estás físicamente? porque es muy probable que también juegues el domingo y hay que recuperarse rápido ¿Cómo está tu físico? Creo que con un día de descanso es suficiente también va a depender mucho del día de mañana y cómo acabe lo bueno es que... como tenemos este equipo tan unido si es que no juego yo Barillas lo podría hacer o Brian también lo podría hacer entonces por ese lado estoy tranquilo de que si no soy yo puede entrar otro chico más a respaldarme Te agradezco Mauricio Muchas gracias Te deseo la suerte mañana empezamos con todo Sí Esto Mauricio e Chasú